Hola mis bellezas, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente conmigo, mi nombre es Aurora Elizondo y hoy les traigo un video con ropa de Hot Miami Style, pero la mayoría son vestidos como para un 15 años, una fiesta, una cita, podría ser también para una boda, así que si tú quieres ver este tipo de videos, quédate ahí donde estás y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Y bueno mis bellezas, lo primero que les voy a preguntar es si ya extrañaban este tipo de videos de ropa, lo que pasa es que las quise dejar descansar un poquito porque yo sabía que ustedes ya habían visto mucha ropa, muchas outfits, ahora el 14 de febrero, así que coméntenme ahorita mismo ahí en la parte de abajo si extrañaban este tipo de videos, así es, y regálenme un me gusta, oigan. Pues bueno ya se vienen las temporadas de los 15 años, de las fiestas, de los compromisos, de los baby showers, yo me ordené uno que otro vestido largo, también uno corto como este, este es perfecto, este de mezclilla, está espectacular como para un baby shower, a mí me gustaría, sí sé que las mangas estaban un poquito anchas, un poquito extravagantes, pero vienen mucho así chicas, vienen mucho, mucho, mucho así, el escote está bonito, está lindo, a mí me gusta, siento como que es un escote de las que usan las italianas, no sé cómo llamarle, pero bueno, pues sí, este vestido que estoy usando es talla large, y todos, todos, todos los que me voy a poner son talla large, este tiene un zipper muy bonito, aquí tiene como unas copas marcadas, pero no tiene bra, o sea, es nada más la copa marcada, la manga es así abollonada, de aquí tiene un elástico, me queda, miren, ahí ven, ahí ven, ahí ven, es que yo tengo los bracitos, este, rellenitos, rellenitos, los vamos a llamar, pero muy bonitos, y tengo brazos para agarrar, para abrazar, para abrazarlas a ustedes, mis bellezas, cuando me encuentran por ahí, pero bueno, si se fijan, pues está, está justito, no me queda apretado, pero está justito, me gusta, me horma muy bien, siento que se me ve muy bonita figura, no está ni tan largo, ni tan corto, bueno, le, me tiraría un poquito más por corto, porque sí está un poquito corto, y bueno, este es el único que así como más casualón, porque acá tengo unos vestidos que, oh my god, miren este color azul, siempre me han dicho que el color azul es mi color, y ustedes me lo han dicho más que nadie, el color del año, que muchas de ustedes me dijeron, ¿y no ibas a decorar tu casa de azul? Sí, pero al final me gustó esta combinación de rosa y menta, que por cierto, les voy a dejar los enlaces en la cajita de información de toda la decoración de mi casa, por si quieren ir a verla. Este vestido también es de Hot Miami Style, todo es de Hot Miami Style, miren, aquí se los pongo, es talla large, también todo es talla large, pero miren, algo que tengo que decirles es que lo siento transparente, miren, transparente, está muy bonito, pero con este vestido sí, mis bellezas, no se nota, ¿verdad? Se tiene que poner un vestido abajo o una fajita, una fajita, que yo siempre traigo una fajita así, moldeadora como vestidito, a veces son más apretadas que otras, pero, o a veces son así, nada más como tipo vestidito, pero este vestido está espectacular, miren, es como si fuera una oruga, todo corrugado que parece que vas a parecer salchicha, así mal amarrada, como un choricito, pero no, sí se ve muy bonito y a mí me gusta como se me ve, tiene una abertura, es de tirantes y tiene también aquí unas copas, pero ni se te ocurra no ponértelo con brasier, porque está transparente la copa, así que, o ponte ahí como unos pétalos, ¿verdad? Pero están bien bonitos, voy a tratar de dejarles aquí los precios por si a ustedes les gusta uno, el amarillo, el amarillo como color naranja es un color espectacular para esta primavera, verano, yo ya me vi con este vestido, el año pasado me ordené uno muy similar, déjenme ponérselos aquí, ay, es que está todo enredado, es que me los probé y los aventé ahí, dije, luego les hago el video, el año pasado les hice un, me probé uno de estos, pero en color morado, según yo me lo iba a llevar para la boda de los cabos de mi prima Bertita, te mando un beso prima si me estás viendo, bueno, es mi sobrina, mi sobrina, y al final no me lo puse porque la espalda se me veía súper apretada, o sea, me cerraba, pero bien apretado, bien apretado. Ahorita, ya lo luzco, ya lo luzco, ya se me ve perfecta, nada, no se crean. Chicas, es que si no nos echamos flores nosotras, ¿quién nos va a echar? Este me encanta para, ¿para qué les digo? Para una boda en un jardín, me encanta para una boda en playa y me encanta para un 15 años si tú eres la hermana, pero que no sea así tan formal, tan formal, tan formal. El vestido está divino. Ahora, les voy a enseñar este, es la caja, ¿eh? No piensen que es la caja mire, que suena así. Este vestido está muy bonito, yo lo quería para el 14 de febrero, pero como no la pasamos en México, ahí en Vallehermoso, y en Vallehermoso nos vamos a comer al centro de Vallehermoso y todo, pues no, no me iba a poner así un vestidazo, me puse mejor algo más bonito, pero más sencillo para un restaurante y así, pero este me gusta mucho para un 15 años. Chicas, miren la tela, está espectacular, horma muy bien, es brillosito, es de manga larga, pero no es caluroso, así que para en salón está muy bien. Por detrás la espalda es así como un poquito descubierta. Lo que no me gusta, si les tengo que decir, es que el escote está muy tapado, o sea, hay que enseñar booby, no se crean, está muy elegante, la verdad, está muy elegante y de atrás tiene así como atrás como para que se te realce la pompi. Oigan, este sí grita completamente 15 años, un compromiso así de noche que tengas, está espectacular, se me hace tan sexy y diferente a lo que yo he pedido, miren, ya me lo quiero poner, pero no sé cuándo, o sea, este me hubiera encantado para año nuevo, no sé, pero igual, también para un 15 años. Tengo un 15 años, si Dios quiere, en agosto, pero bueno, en agosto va a ser algo como más amarillo, ¿no? O me pondré negro. ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué dice el público! Miren, tiene aquí una abertura, es de una manga y me queda muy bonito. Lo siento, no, no es que me quede aguado, porque luego ustedes entienden mal, ¡ay, Aurora, no te queda aguado! No, pero es que cuando las cosas te quedan un poquito más ajustadas, sobre todo de atrás, yo siento que se me ve más pompi, no sé cómo ustedes me lo vean. Coméntenme en los comentarios si creen que me queda bonito, pero miren, ahí viéndolo, ¿saben cómo lo veo? Como el de la villana de María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes, como Vilma, ¿o cómo se llamaba? La que tenía el cabello rojo, así lo veo, pero corto. Qué bonitos vestidos, ¿verdad? ¡Qué bonito! Si les está gustando, regálenme un me gusta, por favor. Fuertes, este sí me quedó, pero este no lo veo así como que tan... sí lo veo para un compromiso, como para una despedida de soltera, porque sí es pegadito, miren, es naranja, la tela es como si fuera de suéter, pero más delgadita, tiene aquí muy bonito estos, así, miren, ahí está. Tiene muy bonita la parte de adelante, es como si fuera, no sé, un corset, pero un corset largo. Está lindo y hace bonita figura, hace bonita figura. Y dejé, yo creo que el más espectacular para el último, es igual al color mostaza. ¡Ay! Espérenme, 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 aquí está. Es igual al color mostaza, pero en negro, miren. Es igual al color mostaza, pero en negro. Está divino. Este también está ya large y me encanta porque tiene la pierna descubierta. ¿Este para qué se lo pondrían? Obviamente es de noche, chicas, es de noche, con unos labios rojos, bien rubí, pero una descarada, por ser la más hermosa. Ah, no, este es de rojo, ¿verdad? Pero bueno, de negro también se veste a rubí con unos labios rojos así. Me encanta este vestido. Oigan, ¿quieren que haga una dinámica o no? ¿Quieren que haga una dinámica o no? Bueno, antes de hacerla, les cuento que todos los enlaces van a estar ahí abajito para el vestido que les guste. Chicas, ¿se quieren ganar uno de estos vestidos? Porque, como pueden ver, pues son un montón. Yo no necesito tanto vestido. Yo no necesito tanto vestido y yo quiero compartirlo con ustedes. Déjenme, por favor, un comentario cuál fue el que les gustó más. Si les gusta este, yo me lo quito y se los regalo. No se crean. Bueno, bueno, sí, ¿verdad? Pero ahí ya tuvo mi aroma. Si soportan mi aroma, sí me bañé. Sí me bañé y me puse desodorante y todo, pero bueno. Si soportan mi aroma, este se los regalo. Cuéntenme cuál se quieren ganar. Pues va a ser una ganadora, chicas. Ahí depende del vestido que ustedes quieran. Pónganme su nombre, dónde viven. O sea, no su dirección, sino si viven en México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República, Dominicana, España. Cuéntenme y yo se los voy a mandar. Ahí se los mando con otra cosita, con un labial, con algo. Yo les voy a regalar algo. Este... Ay, ya se me anda abriendo aquí un poquito. Se me anda abriendo. Cuéntenmelo. Yo les quiero regalar algo, chicas, la verdad. Les quiero regalar algo. Este... Por ahí vienen otros sorteitos. El último que se los hice fue en diciembre. Así que ya es justo y necesario un sorteo para todas mis bellezas. Aurora, ¿y cuándo das el resultado? Una semanita, chicas, nada más. Una semanita. El viernes que viene voy a dar el resultado, viernes o sábado. Y se los voy a poner en la cajita de información y también en el comentario que yo ponga. Ahí les voy a poner la ganadora. Así es, para que ustedes vengan y chequen. Porque luego las ganadoras se tardan un montón y ni me contestan ni nada. Así que necesito por favor ahí. Si me quieren dejar una red social, está bien para yo poderlas contactar o su correo electrónico. Porque les digo, luego no me contestan, desaparecen, ni se enteran del sorteo. Entonces, si quieren, déjenme ahí su correo para yo poderlas contactar. Y ahora sí, mis bellezas. Yo les mando muchos besos. Gracias por verme. Gracias por darle like a este video. Y si tú aún no estás suscrita, suscríbete. Gracias, 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 gracias. Porque todas estas bendiciones, todas estas bendiciones, sí son gracias a mi trabajo que le echo muchas ganas. Pero sin ustedes, sin ustedes, yo no estaría recibiendo esta ropita, yo no estaría aquí, frente, trabajando y bien feliz. Gracias por todas mis bellezas. ¡Las quiero mucho! ¡Adiós! ¡Feliz fin de semana!